Piedra Negra Azabache Teóteres Como piedra negra es la pena Como negro mineral Como azabache simbólico en los ojos Como azabache simbólico en la boca y en los dientes Máscara mortuaria Como piedra negra es la pena Como barrero que abre en el corazón los caminos de la muerte Lula del Fase Lula que embriagas y enajenas Que me quitas el rostro y me desnudas Que le sacas la pasión en ondulantes insinuaciones plateadas Siente venenosa Que clave en mí su víctima afilada en la vida Y que destila lenta e inexorablemente su veneno mortal Me siento un poco como va Aquí me paro Es que siento que no me puedo mover ahí La seducción del amor En Anacrara te conviertas Hombre, mujer, incontinente Cuerpo sin cabeza Seducido Arrastrado en el frío negro del deseo Y ahogado en el río profundo del amor pasional Aguas turbias Atlacayo Atlacoy Mi corazón Mi corazón alegado en aguas turbias Mi corazón sumergido en aguas tristes Terreno de escasez En donde el agua Lerma la vida Y la hace frugal Y la ángila Este poema que sigue Lo escribí en mis cursos Poquitos cursos del agua que tomé Lo escribí en agua Y se llama Mi Joalace Llegué a casa Yo Rosalba Llegué a casa La chico por mi corazón Dentro de mí En compro En mi casa En secreto Al eno flores Noche viento Yohuales Yohuales Escaquifoca Impalpable como la noche Invisible como el viento Espejo de necrudas Árbol Serpiente de nubes Rocío de la noche Enemigo de los caras El cuarto vado Se huecaya Me ahogo cuando te vas Al al cuerpo En mar de llanto Atravieso el cuarto vado Del infierno Me sumerjo en heladas aguas Siempre eternas Subterráneas El martirio para el cuerpo No es el fuego Que con hielo quemante El desollamiento Que es una de las maneras De sacrificio ¿No? De soñar Misteriosamente En plenubles Y nieblas Misteriosamente Entre nieblas y nubes Nosotros Los hombres Aquí En cueva negra Donde el agua es amarga El alimento es amargo Se vive Se muere Lo que entristece Te trao córte Lo que casi apena Está en ti Cuerpo roto Y lo que entristece Es lo irremediable De la mutilación Nos vamos quedando Por el camino La tierra reclama En el trayecto Pedazos nacerantes De uno mismo También reclama Nuestras lágrimas Y nuestras esperanzas Ahí queda todo Sepultado Olvidado Aunque seguimos Caminando Multidados Acaso no me iré ¿Acaso no me iré? ¿Acaso permaneceré aquí? Donde abundan los cerros Donde abundan las hojas Donde se cultivan flores ¿Acaso viviré siempre aquí? En casa de coral Donde se filtra el tiempo Donde se filtra el agua ¿Acaso mis huesos? Huesos de mujer Huesos de varón Son de ternos Aves soldadas Quechones No es aquí mi casa No en donde hay calor Que calcina O frío Que coge en el alma No es aquí mi casa Yo soy ave Que provee La que alimenta el sol Con sangre enemiga Y la que con el cuerpo Descorazonado De los hombres Da de comer a la tierra No es aquí mi casa Yo voy a mi morada A donde la estrella Que el sol Esplandece Este poema Que sigue Se llama Juan del Rayo Y lo escribieron De un Digamos Un querido Gran músico Veraposado Raúl Abreuqueño Palateño Raúl Abreuquevara Que era Compositor Pianista Destacado Un maestro De música Y el día de la muerte Escribió este poema Que se llama Cuando el rayo Cuando el rayo De la serpiente De nubes Azota Los hombres Cuando en la tierra Se tienden A brojos Espinas Viznales Para que el camino Se haga lento Y doloroso Cuando el rayo Cuarave de la piña Desciende Sobre la presa Cuando la víctima Atada de pies Y manos Es llevada Hacia la muerte Cuando ha sido Ya golpeada Contra la dura roca De la desesperanza Cuando ya ha cortado Su cabeza En la que tuvieron Las imágenes Alucinantes De la vida Cuando ya se ha Descendrado Y le ha sido Arrancado el corazón Nido de cantos Y de amores Entonces Vuela el ave Por el cielo Cuando el sol Lucha con las nieblas Cuando la primavera Y ahora Es la que se Para terminar Hoy Esta es Casa La flauta De los sonidos Este era un rito Muy especial Cuando llegaban Al Aquí iban a sacrificar Y aparte Iban tocando La flauta El sonido De la flauta Entonces Dice Aquí En la quinta grada Del templo Hago pedazos La flauta De los sonidos Delectables Flanta Que ya No cantará Porque en lo alto El sacerdote Que espera Sostiene Con ambas manos El cuchillo Negro Pedernal Con el que Me romperá El pecho Para Arrancarme El corazón Paradójicamente Palpitante Palpitante Amor Y dijo La mujer Hoy Un salto Cuatro Jaguar Cuatro Viento Cuatro Agua Y ahora Cuatro Movimiento Cuánto dura La vida De qué Nos alimentamos Cuál es Nuestro Destino Si no Ser Devorados Por Jaguares Hambrientos Si no Ser Arrastrados Por el Viento Huracanado Si no Ser Calcinados Por Lluvias De Fuego Si no Ser Arrastrados Por Corrientes De aguas Curiosas Y ya Aquí En torbellino De nubes Cegada De niebla ¿Hacia dónde El camino? En última Este es un poema Que se llama Los Caminantes Porque Efectivamente Hay cuatro Puntos En el Pensamiento Rado Cada uno Va Hacia Tales Direcciones Y está Representado Por un Este Por un Animal Pero Es un Animal Simbólico Día Del Lagarto En el Día Del Lagarto Caminamos Con las Manas Llenas Luminosas Llevando Ramas De Ocote Para Encender El Fuego Allá En aquel Lugar De Esperanza El Cobijo Llevar Llevar Las Manas Con Sol Para Que El Oscuro Se Transforme En Joya Dorada Día De Lagarto Día De Sol Día De Viento Es El Canto Día De Viento Y Ráfagas De Sol Día Que Abre Y Cierra El Cielo Y Allí Encubierto El Sol Radiante Que Aleja La Oscuridad Del Bosque Y Del Ánimo Día De Serpiente Cobar Día De Viaje Largo Cepellante Viaje Vacío De Propósito Sobre Rocas Escapadas En En Las Manos Las Ramas En Las Manos Las Armas Porque Ahí En El Camino En Algún Lado El Coralillo Veneno Sangre Serpiente Herida Mortal Lanzar Lanzarás Su Saeta Que De Fin A La Vida Y Al Antaje Día De Jaguar O Sedante Caminante Caminante Bastón Precioso Largo Camino El Que Recorre Caminante De Amarilla De Cimenta Es Espante Siempre Porque La Hiera Acecha La Hiera Sigue Los Pasos Del Que Camina Y Al Final Devora Todo Espacio Las Lágrimas Los Días El Cuerpo Y El Corazón Y El Último Horacio Prometido Es El Que Lleva El Título Agua De Guajas Lavadas Con Agua De Navajas Esparcada En Las Aguas Profundas En Las Aguas Turbias De La Muerte La De La Navaja Negra Y Dernal Con Que Arrancaste Mi Corazón Gracias Caja Caja Palo De Rosa En Esta Caja Palo De Rosa Caja Del Recuerdo Memoria De 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 Los Tiempos En Esta Caja Palo De Rosa Guardé La Piedra Amarilla De Pano Que Cura El Corazón Sangrante Ahí 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 está La Piedra En El Fondo Perfumado De La Caja Cargado De Calor Y De Sol En Espera De Ser Utilizada Por Esta Mujer Que Vive Con Tal Adolorito Corazón Gracias